Buenos días, buenas tardes mis amigos de mi canal de Youtube, les habla es Juan Antonio Meternico Nación y Lavadoras, sigamos con la segunda parte acerca de un simulador, en este momento pues estamos teniendo los conocimientos básicos para los amigos que apenas están comenzando a reparar todo tipo de tarjetas electrónicas, en este momento pues como les dije anteriormente les estoy explicando cómo podemos hacer un banco de trabajo, aquí lo tengo desorganizado porque pues el laboratorio para cada lavadora, para cada modelo ustedes pueden ubicar, en este caso pues si vamos a trabajar con una bomba de 120 voltios, le podemos dar una ubicación para cuando vayamos a conectar tengamos listo para hacerle la conexión, en este caso no tenemos problema porque esta bomba no es ni tecnología inverte ni nada, lo mismo vamos a hacer para el actuador porque el actuador está trabajando con 120 voltios, lo podemos, para el actuador podemos reemplazarlo, si no lo tenemos en el momento podemos reemplazarlo con un bombillo de 40, 20, 30 vatios y lo podemos reemplazar para el tiempo, en el tiempo de desintrigado y para el tiempo de lavado cuando se me active, lo mismo, lo mismo el capacitor si lo podemos dejar así como está, no hay ningún problema ni nada, entonces que es lo que vamos a hacer mis queridos amigos, si vamos a comenzar a tomar, si vamos a comenzar a tomar mediciones y lo que lo queremos hacer con la serie, podemos desconectar el compresor, perdón, podemos desconectar el motor y vamos a tomar lo que es las misiones necesarias, pero para ello ya les había dicho, necesitamos la serie, necesitamos lo que es la, necesitamos lo que es el multímetro, en este caso pues estoy utilizando la pinza el multímetro, utilizándolo en la escala, lo vamos a utilizar en la escala de voltaje, aquí lo vamos a utilizar en la escala de voltaje, como pueden ver ahí, y lo vamos a colocar en la escala de voltaje AC, si para que tengamos todas esas, todo eso, eso es con que fin, con el fin de, de que ustedes vayan aprendiendo, digámoslo así, de una forma, de una forma muy sencilla, para comenzar a identificar qué voltaje le está llegando a cada uno de los componentes eléctricos, por ahora pues les voy a enseñar, vamos a colocar lo que es la, vamos a colocar lo que es la tarjeta, esta tarjeta que ustedes ven aquí, ya tengo la otra tarjeta, porque pues, siempre me gusta trabajar con dos tarjetas, para, para irle enseñando poco a poco, en el anterior video, pues ya estamos comenzando a ver cada uno de los componentes electrónicos, vimos lo que es la, el baristor, vimos lo que es la, los filtros electrónicos, más adelante vamos a ver lo que es los trías, entonces, poco a poco, vamos, vamos, si no que le he combinado este tipo de trabajo, para los amigos que apenas están empezando, para que comenzamos a combinar, digamoslo así, para que no se nos salga tan aburridor el curso de la, este curso de reparación de tarjetas electrónicas. Siempre yo acostumbro cuando voy a reparar este modelo de tarjetas electrónicas, pues, sacar el panel, no es muy fácil, en este caso la, la voy por 15 kilogramos, yo acostumbro a sacar el panel, porque me queda mucho más fácil, pero cuando voy a reparar la tarjeta, y para que me quede muy fácil, en el momento es que voy a, voy a, digámoslo así, voy a mirar que, que componente es que está malo, mirar si es problema eléctrico, ni así es problema de la tarjeta, yo siempre acostumbro. Entonces, en este caso, pues, ya la he sacado, voy a volver a instalar como estaba. Para sacar la tarjeta, pues, siempre acostumbro a llevar la herramienta adecuada, porque no es que es mucho más fácil, es que es mucho más fácil, en este caso es un racho número de un cuarto, para poder instalarla, tanto para sacarla, como que muchas veces nos llevamos la herramienta adecuada, pues, nos va a quedar mucho más fácil, más difícil sacar la tarjeta, vamos a perder mucho más tiempo, o sea, en este caso, pues, ya en un racho de un cuarto, cae la mayoría de estos modelos, traigan con este racho, ¿no? Cae todos estos modelos, traigan con, digamos, con un tornillito de un cuarto, entonces, acostumbren a llevarla, siempre la herramienta, porque, pues, ustedes saben que lo importante en esto es ahorrar el tiempo, no perder tanto tiempo al sacar la tarjeta, ¿no? Entonces, ya después de instalada, ya después de instalada, aquí ya le hemos instalado, sí, vamos a colocar la pirilla, Instalar la tarjeta es muy fácil, va solamente enganchada aquí, en el cajoncito blanco que ustedes ven ahí, ahí va enganchado ahí todo, Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a colocarla, vamos a colocarla a funcionar, a ver en qué condiciones nos está quedando la tarjeta. ¿Cuál es el uso que le vamos a dar al manipulador, perdón, al simulador? Por ejemplo, por decirmos, si queremos identificar, si el problema es que ahora no me quiera prender, en este caso la tarjeta, entonces vamos a identificar cuál es la entrada 110, aquí es la entrada 110, por ahora podemos utilizar la serie, entonces, si podría que oye motivo, vamos a utilizar la serie, en este caso pues vamos a utilizar la serie con los, yo normalmente utilizo los dos caimanes, ¿no? Un caimán negro y un caimán blanco, ustedes lo pueden ver aquí, estos dos caimanes, y lo estoy haciendo aquí de esta manera, porque ustedes ya pueden más adelante en su banco de trabajo, pueden hacer la conexión porque les quede mucho más fácil. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a indicarlo por acá, es mirar si me están llegando los 120 voltios aquí a la entrada de la tarjeta, el primer trabajo que vamos a hacer es cuando una tarjeta no nos quiera prender. Entonces ya hemos identificado, en el pasado video les expliqué, que vamos a comenzar a identificar la entrada, ¿cierto? En este caso hemos identificado, miremos aquí la entrada de 120 voltios, entonces vamos a mirar con el multímetro, para mirar si me están llegando los 120 voltios. Estamos haciendo de una manera muy elemental, digámoslo así para los amigos que apenas están empezando, para comenzar a identificar que van utilizando un simulador, ¿no? En este caso vamos a colocarlo, ahí lo hemos colocado en corriente alterna, ¿sí? Y vamos a medir si nos están llegando los 120 voltios aquí, vamos a medir acá arriba, para que la cámara lo muestre. Y efectivamente si nos están llegando los 120 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a instalarlo. Si por aquí, si por aquí oye motivo, no me quiere, no me quiere, no me quiere arrancar la, no me quiere, digamos, y prender, ya sabemos que el problema es de la entrada de voltaje, o si el problema es de la tarjeta. Aquí la vamos, ya la hemos conectado, lo siento, con la serie, ¿no? La hemos conectado con la serie, sin haber conectado, el motor no lo vamos a conectar, porque estamos en este momento averiguando lo que es solamente con la serie. Cuando hallamos a conectar la serie, no podemos conectar el motor, porque de todas maneras nos va a pedir mucho más bateaje, ¿no? Entonces no nos alcanza con la serie. En este caso solamente lo estamos haciendo para que ustedes aprendan a mirar si le está llegando la corriente, si le está llegando el voltaje. En este caso, ustedes pueden ver ahí, ya le está llegando el voltaje a la tarjeta. Por ese lado, pues, estamos descartando que la tarjeta no está en malas condiciones en el sentido de la parada que nos está prendiendo, ¿no? Entonces vamos a apagarla de nuevo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya lo vamos a hacer, ya vamos a comenzar a entrar en el modo diagnóstico, que eso lo hemos visto anteriormente, y entrando en el modo diagnóstico, ya vamos a identificar que me le está llegando voltaje a todos estos componentes electrónicos, ¿no? Todos los componentes que hay para el motor, ya sí tenemos que conectarlo directamente con 120 voltios. Ya lo estamos conectando con... Bueno, mis queridos amigos, ya en el próximo video vamos a ensamblarlo. Vamos a ensamblarlo. Bueno, esto se lo voy a dar minuciosamente, ¿no? Le estoy dando una forma como, digámoslo así, para que ustedes aprendan a hacer un banco de trabajo, utilizando todo. Ya le dije, normalmente vamos a decir, el multímetro, el bombillo, una conexión de 110 y tomar las mediciones correspondientes. Agradeciéndole mucho por la atención prestada. No olvides suscribirte a mi canal, Jesús Antonio, a Jameel Garzón.